Muy bien, 31 de julio del 2023, estamos estrenando a Fénix en este circuitito de Gravel, aquí en las vías, muy cerca de Ocotepec. Ahorita ha llovido mucho, está un poquito lodosito, pero está muy muy bonito. Así es como luce más o menos el circuito. Ayer vimos una competencia de 21K en Malinalco, estamos sacando todo el ácido láctico de las piernas en este bonito circuito de bici. Y pues bueno, estamos estrenándola y quería hacer esta micro cápsula. Una tarde muy rica, tenemos 23 grados, 24 grados, marca el termómetro. Y ese es el circuito por donde vengo a correr mayormente. Pero ahorita le estamos dando a la bici. Y es así como tenemos esta vista. Y bueno, ya me había habituado a grabar con la cámara corriendo y ya había perdido la práctica con la bici. Pero bien, así es más o menos como se ve el ambiente en esta tardecita aquí en Cuernavaca. Así que pues vamos a seguir dándole. Y ahorita seguimos documentando un poquito este estreno. Ya la habíamos estrenado ya que la compramos, ¿verdad? Hace menos de una semana. Pero no la habíamos sacado aquí a la montañita, a la grava. Y aquí estamos con todo sacando pues el ácido láctico, como les digo, ¿no? En ese circuitito aquí en Ocotepec. Bueno, vamos a continuar. Venga, venga. Ahora, como pueden notar, es un circuito muy sencillo con bastante piedrita. Ahorita esta partida ya se alivianó un poquito. Hay partes donde sí la piedra está un poquito más grande. Aquí antiguamente pues había unas vías del tren. Por eso se llama el circuito de las vías. Y pues sí, para correr es un poquito, no complicado, pero si no se traen los tenis apropiados. Así como que hace un poquito mella. De hecho, miren, ahorita voy a entrar a una parte donde está la grava. Aún así con la bicicleta. Sí, parece que no, pero cuesta un poquito de trabajo. Así es como está el circuito. Venga, venga, vamos a seguir. Y pues ya, ya está entrando la tardecita aquí en el circuito de las vías. Y bueno, ahorita voy a hacer una pequeña toma para que vean cómo nos vemos disfrutando de este bonito paseo. Porque prácticamente es un paseo. Nada más para bombear un poquito la sangre y sacar todo ese ácido láctico de nuestra competencia de ayer. Pero bueno, vean más o menos cómo lo disfrutamos y así se ve el paisaje. Y pues así es como lo disfrutamos. Así es como disfrutamos el caminito. Y es así que, pues que terminamos este paseo aquí donde lo iniciamos en el camino de las vías aquí en Ocotepec. Justamente aquí. Y pues ahorita ya vamos a nuestra casita. Vamos a descansar. Y pues este ha sido un paseito por las vías. Pues bueno, espero les haya gustado esta pequeña y cortita cápsula. Disfrutando de un día pedaleando aquí en Ocotepec, Morelos. Recuerden, mi nombre es Héctor Beristain. Y antes que nada enfoque en su ritmo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.